Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a este mi canal y a su fuente de conocimiento de Joseph en español. Me tomé un par de días libres, me imagino se dieron cuenta, estuve unos cuantos días sin subir video. Pero necesitaba relajarme con el final de temporada y todo lo que estaba pasando, necesitaba tomar un respiro. De hecho ese es el motivo por el cual hoy tenemos replays y no partidas grabadas en vivo, digámoslo. Si lo notaron en el canal, estuve jugando muchísimo como superviviente, mucho más que de cazador. Entonces me sentí un poco oxidado con Joseph y no sentía que pudiera combinar mi atención entre grabar y jugar. Así que decidí solo jugar, guardar el replay y comentarlo por encima. Así que, pues vamos a ello. Como pueden darse cuenta, estamos en Moonlit Rivers Park. Un mapa que siempre he dicho yo que es horrible para Joseph. Porque lo es, no vamos a mentir. Este y Lakeside son mapas muy muy malos porque son enormes. Pero, pues tuvimos un inicio decente, logramos derribar el prospector y tenemos el mercenario herido. Aquí tuve la mala suerte de hacerme TP a donde estaba el mercenario. Que por cierto es otro cambio que he estado implementando, digamos, en mi manera de jugar Joseph. He estado tratando de jugarlo más con Teleport. Para no depender solamente del Blink. Entonces ahí la ciega, pues terminó la máquina. Y como Main Joseph, yo sé perfectamente que la única que pudo haber terminado la máquina era la ciega. Porque es la única que decodifica la velocidad suficiente. Así que para detener un poquito el Rush nos vamos por la mecánica. La mecánica. Que cosas digo, la ciega. Que por cierto llevaba la skin de Gilda de Promise Neverland. Muy bonita skin por cierto. En fin, tomamos foto para ralentizar la decodificación y nos dedicamos a seguir a la ciega. Ahora, aquí. Pues siempre lo he dicho, no es muy recomendable tunelear a una sola persona. Porque mientras sigues a uno, te decodifican tres máquinas. Y pues eso a Joseph no le hace muy bien qué digamos. Pero logramos derribar rápido a la chiguita. Y como ven, tengo el Tinnitus ahí arriba. Entonces yo sé que hay alguien cerca. Me le aparezco de frente a la Barmaid. Y logro evitar que rescate a la ciega en este primer acercamiento. Pero sigo ligeramente preocupado. Porque la tengo sentada en el mundo de las copias. Ah caray. Eso no lo había notado. Que sientes el cuerpo real. Aparece como desvanecido en el mundo de las copias. Interesante. En fin. Ahí se puede ver. Que sigue por aquí rondando la Barmaid. Y pues prácticamente los otros están dedicados a rushear. Ahí rescata bien la Barmaid. Y por algún motivo. La ciega la sigue. O sea, normalmente cuando. Golpeando alguien con Tide se separa a la gente. Pero aquí la ciega continúa siguiendo a la Barmaid. Y pues me da la facilidad de golpearla. Oye, no. Eso no está bien. Eso yo no lo había visto. Pero ese Thank You de la ciega muy fuera de lugar. En realidad la que se puede decir que cometió el error ahí fue la ciega misma. Justamente por no hacer Body Block. Y por seguir a la Barmaid más que otra cosa. Ahí hubo un intento del mercenario por hacerme Body Block. Pero... Pues aquí yo ya estoy empezando a sentir bastante presión porque sí, ya vamos a eliminar a la ciega. Pero a ellos solo les quedan dos máquinas. Entonces... Pues tenemos esa situación, ¿no? De cazar a tres personas en lo que hacen dos máquinas. Y tenemos también el condicionante, por así decirlo, de que no tengo detención. Entonces si terminan todas las máquinas, yo no voy a tener manera de derribarlos de un golpe. Yo pensaba que el Prospector iba a ir hacia esta zona y que me lo podría encontrar de frente. Pero no. Ahí de nuevo aprovechamos el Teleport para meter presión en distintas zonas. Derribamos a la copia del Prospector para... Pues eso, para seguir metiendo presión y que no puedan decodificar a gusto los supervivientes. Y aquí, ya que terminó el mundo de las copias, utilizamos la tarjeta para ver dónde están los supervivientes. Y tuve la suerte de que me encontré justamente al Prospector. Aquí atrasito de la caja y lo ponemos en silla. Entonces, ahorita, si bien todavía quedan las mismas dos máquinas, ya tienen activada la decodificación acelerada. Ah, no, un momento, ya solo queda una máquina. Bueno, más complicado aún porque el Mercenario se curó lo suficiente para no caer de un golpe. Ahí se va golpeado. Y por una fracción, una mínima fracción de vida, no va a caer. Ahí lo derribamos bien. Y simplemente hacemos intercambio porque no me renta dejarlo en el piso. Hay tres vivos y solo queda una máquina. Entonces, hay que hacer todo lo posible para presionar y mantener a alguien en silla la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué ahorita de nuevo están condicionados? Quien sea que venga tiene daño y no va a poder rescatar sin ser derribado. De hecho, si no mal recuerdo, es dar una partida un tanto larguilla por el endgame. Ahorita lo van a ver en cuanto venga alguien a la barmaid. En cuanto viene la barmaid, la derribo. Y, pues honestamente, no confío en que el prospector vaya a terminar una máquina ni nada. Veo que la termina y yo me confundí aquí. Porque vi que se iluminó la puerta de salida ahí al fondo. Y meto teleport para allá. Porque creí que había terminado esa máquina de ahí de la esquina. Aquí me doy cuenta de que no. Y regreso con la barmaid. De cualquier modo, yo pienso que ya tengo asegurada la victoria. Pero el prospector se la rifa. Lo hace muy bien y rescata al mercenario. Eso fue algo que yo no me esperaba para nada. Entonces, pues tengo que rogar para que no puedan llegar a la puerta a tiempo. Pero el mercenario con sus poderes, obviamente, ya llegó. Afortunadamente, la abre muy lento. ¿Y si me da tiempo de alcanzarlos? Y, de hecho, aquí yo no sabía que el mercenario estaba aquí. Ahí en la replay ya lo vi, pero en su momento yo no vi al mercenario. O sea, yo no sabía ni siquiera que estaba aquí. Por un momento pensé que podría haber ido a intentar salvar a la barmaid. Y que me podían rescatar el empate. Ahí cambié a blink. Simplemente porque creí que el prospector podría quitarme bastante más tiempo. Pero no sucedió así. Lo derribamos relativamente rápido. Y pues ya nada más el mercenario abre la puerta y se va. Así que yo diría que nada mal para retomar a Joseph en un mapa grande después de bastante tiempo. En fin, se pudo sacar la victoria. Y vamos a una siguiente partida. Muy bien, esta segunda partida fue en Red Church. Y si no me equivoco, había un dúo en los supervivientes. Entonces eso hizo que se complicara un poquillo más. Porque para el fotógrafo siempre es más complicado jugar contra personas que van en equipo. En fin, empezamos bien el juego porque venimos al spawn garantizado. Y nos encontramos a la mecánica. De hecho, esta partida en concreto, si no me falla la memoria. Conseguimos la presencia al máximo en la primera cámara. Y eso fue muy, muy bien. Aquí ustedes ven que se mueve muy extraño la cámara. Pero es porque la estoy haciendo a un lado y a otro. Para tratar de observar supervivientes o puntitos rojos en el mapa. Eso es algo que cuesta mucho dominar con el fotógrafo. Yo a día de hoy no lo hago excesivamente bien. Pero es un consejito que les doy. Muevan mucho su cámara para ver si encuentran puntitos rojos o supervivientes. Ahí me encontré al mercenario saliendo de la cámara. Y gasté el blink porque creí que podría usar una de sus coderas. No lo hizo y fallé el golpe. Pero lo derribamos bastante rápido. Entonces ahorita estamos en una posición muy, muy buena. Porque la mecánica está derribada. El mercenario que se supone es quien rescata. Está en silla. Y el postman no está decodificando porque le estoy metiendo presión. Así que... Pues estamos en una posición muy, muy fuerte. Donde prácticamente no están avanzando las máquinas. Aquí de nuevo, realmente no quiero... Bueno, no pretendo golpear al postman muy seriamente. Simplemente le quería meter presión. Hasta poder activar la cámara. Entonces tomamos foto para asegurarnos de que... Tengan que rescatar doble al mercenario. Ahí lo alcanzamos a golpear antes de que utilice sus coderas. Eso es bien. Y ahora sí le queremos meter presión al postman. Porque sé que el mercenario tarda una eternidad y media en curarse. Entonces no... No hay problema. No hay miedo de que se levante. ¡Ay! Y ya que le metimos el golpe, regresamos a recogerlo. Tenemos la buena fortuna de que justo iba llegando el prospecto. Habría sido maravilloso meterle terror shock mientras curaba. No se pudo, no pudo ser, pero... Sentamos al mercenario y automáticamente con eso queda eliminado. Y nos deshacemos de un superviviente quedando cuatro máquinas. O sea, esta partida es prácticamente ideal. Hay pocas maneras en las que una partida podría ir mejor con Joseph. Ahí pues simplemente... ¡Qué buen giro! Ahí simplemente estaba... Midiendo, digamos, la hitbox de Joseph. Porque, como dije, llevaba bastante sin jugar de cazadora en general. No solo sin jugar a Joseph. Entonces, pues sí tenía que... Volver a medir un poquito hasta dónde llegaba la hitbox. Aquí estoy analizando y observando qué antenas están moviéndose para cambiar y meter TP. Y nos encontramos con el robot de la mecánica. Golpeamos al robot. Y ahí yo veo al postman. Entonces sé que no hay... Que no hay... Que el postman no está yendo a rescatar. Y con la alerta que da la mecánica cuando destruye su robot. Pues ya directamente di por muerto al prospecto. Y aquí lo hizo bien el postman. Porque yo traté de predecir hacia dónde iba. Me la hizo por completo. Y aquí pues me engañé yo solo porque sentí que se habría metido por ahí en medio. Pero no. Estaba de este lado. Y ahora... Como yo sabía que la mecánica estaba en aquella máquina de la izquierda. Meto el tarjetazo y regreso hacia ella. Porque... O mil maravillas. Aquí está de vuelta. Entonces... Pues realmente es más fácil... Entre comillas... Cazar a una mecánica que a un postman. O sea... El postman como quiera... Salta y tira palets... A velocidad normal. Y la mecánica tiene ese debuff. A la hora de... Saltar palets y ventanas. Entonces es más sencillo... Cazarla ahí. Y aquí ya pues... Como era Ranked simplemente decidí... Vamos a ir por... Por una eliminación de cuatro personas. Digo... Es un puntito más. Y me sirve la verdad. Así que... Tomamos foto. Y vamos a buscar al postman. Me pasó por enfrente. Eso no se ve en... La partida real, pero... Acabo de ver al minibuchan pasarme enfrente. Entonces... Literalmente pasó a mi lado y... Obviamente no lo vi. Ahí alcanza a levantar la mecánica. Y derribamos al postman. Así que... Pues ya solo es cuestión de... Derribar a la mecánica. Y... De nuevo. Prácticamente ya terminó la partida. Así que... Pues ya saben chicos. Si les gusta el contenido... No olviden suscribirse al canal. Y... Pues nada. Yo los dejo. Y nos veremos en un siguiente. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau 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 chau. ¡Gracias!